Buenas tardes Gobernador, bienvenido a la localidad de San Justo. Realmente un gusto tenerlo por primera vez aquí y sabemos que viene de recorrer obras, así que cuéntenos un poquitito qué es lo que ha visto y bueno, cómo lo han tratado por aquí. Bueno, primero muy bien, es mi primera visita como Gobernador, pero he venido muchas veces a San Justo, mis abuelos eran de aquí de pronunciamiento y he pasado buena parte de mi vida, de mi infancia, mi juventud acá en la zona, tengo muchísimos afectos y siempre es un gusto venir aquí a esta localidad de San Justo. Aquí descansan en el cementerio justamente mis abuelos, así que más allá de lo protocolar, más allá de lo institucional, para mí es una cuestión afectiva también venir. Estuvimos con el Intendente haciendo una recorrida por toda la ciudad, viendo distintas cuestiones que tienen que ver con viviendas rurales que se están terminando, con emprendimientos productivos como la fábrica de Tec, que me ha impresionado gratamente, porque es algo que diversifica la industria local, y además de lo avícola, también poder tener otra industria diferente es muy bueno para la ciudad. Hemos estado viendo la comisaría para comprometer también un móvil, cuando hagamos la compra para este año, estuvimos en la escuela y comprometimos la construcción de un salón de usos múltiples, que es muy necesario para poder realizar las actividades escolares. Estuvimos en el centro de salud, donde estuvimos compartiendo criterios de ampliación del centro de salud, y también viendo algunas obras de infraestructura que necesita la ciudad, me mostraba el Intendente la canalización de unos desagües que son muy necesarios, y es la forma de trabajar, articulando entre lo que la ciudad necesita, los recursos de la provincia y también los recursos de la nación, porque esto hay que entenderlo como un todo, entre nación, provincia y municipio, y también sumando a las entidades intermedias, a los clubes, a las asociaciones, a las cooperadoras que cumplen una función fundamental en el desarrollo de cada localidad. Así que, la verdad que muy contento, y me voy con un gran compromiso de seguir trabajando por esta zona. Bueno, y con el gobierno nacional se lo ha visto que está con muy buena relación, cuéntenos un poquitito. Tenemos una muy buena relación, independientemente, que por ahí podemos venir de espacios políticos diferentes, pero entendemos que la gente se ha expresado a través de las urnas, y hay un mandato popular que tiene que ser respetado, y nosotros estamos para trabajar, para gestionar, el escenario electoral está lejísimos, y lo que tenemos que hacer hoy es concretar lo que nos comprometimos durante la campaña. Y en eso estamos trabajando, por eso hemos venido hoy aquí, y también vinieron acá los intendentes del resto del Departamento Uruguay, de las juntas de gobierno, hemos traído aportes que habíamos comprometido antemano, y asumimos nuevos compromisos para poder seguir desarrollando. Hoy notable que lo veo que viene acompañado también de los ministros, de diferentes carteras, que es como que hacer una visita y ya hacer unas cuantas gestiones. Así es, la idea era justamente hacer una reunión de gabinete, porque es muy importante tomar contactos entre los gabinetes locales y el gabinete provincial. Más allá de ponerse de acuerdo en las obras, esto genera un lazo de confianza, de confiabilidad, ya no es un desconocido el que llama y del otro lado el que atiende nunca lo registró, nunca lo vio. Entonces esto hace que sea más fluido después el trato, y por supuesto cuando esto se da es mucho más fácil concretar las cosas que tenemos pendientes. Bueno, ojalá que así sea. Muchísimas gracias por la visita y buena suerte. Bueno, muchas gracias y un saludo a muchos familiares que tengo acá y muchos amigos y amigas de la localidad. Serán llegados, seguramente que sí. Gracias.